La movilización del alto culminó en gasificación este miércoles. Los manifestantes intentaron ingresar a Plaza Murillo. Este es el momento en el que los movilizados del alto fueron gasificados por la policía este miércoles. Descendieron del alto con la intención de instalar un mitín en la Plaza San Francisco. Exigen el respeto a la huipala y la renuncia de Yanín Áñez, quien asumió la presidencia hace apenas unas horas. ¡Fuera del palacio! ¡Fuera del palacio! Mientras la marcha recorría el centro paseño, un grupo de personas intentó ingresar a Plaza Murillo por la calle Llanacocha. Es cuando la policía tuvo que hacer el uso de agentes químicos por más de una hora. ¡No lo haremos! ¡No lo haremos! Los manifestantes respondieron a la policía con las mismas granadas de gas, piedras y petardos que tenían y que eran disparados de frente a los efectivos. Pese a la cantidad de gas lacrimógeno usado por la policía, la tarea de dispersar a los movilizados fue ardua. Volvían a reagruparse de inmediato con la intención de llegar a Plaza Murillo. Una de las resoluciones de su cabildo fue continuar movilizados en los próximos días.